Los Olmecas fueron considerados la cultura madre de Mesoamérica. Su historia se remonta a casi 3.000 años y tuvo como base a la cultura totonaca. A través de un estudio multidisciplinario conformado por especialistas mexicanos y extranjeros, es posible acercar al público a diversos temas de la evolución, desarrollo, cosmogonía y ocaso de esta cultura. Olmecas, texto coordinado por la doctora Teresa Uriarte, presenta de manera novedosa un análisis de su lengua, su escritura numérica y alfabeto. Este libro tiene la intención de que cualquier gente lo tome y pueda acercarse a la cultura Olmeca de una manera fácil y comprensible. Ese texto está tratado de tal manera que una persona sin tener ningún conocimiento de lingüística puede entender por qué razón lo Olmeca tiene tal vez origen en la costa del Golfo de México. Yo traté de dar una idea general de cómo viajó o de cómo viajaron los conceptos, las ideas, la cultura Olmeca a distintos puntos de Mesoamérica. Olmecas es el resultado de un trabajo de 10 años que abarca el periodo de 1250 al 900 a.C. y al mismo tiempo es una motivación para generar nuevas preguntas y descubrimientos sobre la historia de las culturas prehispánicas.